Para dar voz a los ciudadanos si puedan expresar sus inquietudes sobre las tareas del gobierno de Guerrero o para denunciar actos de corrupción, la Contraloría del Estado. Es un eje transversal del PAN Estatal de Desarrollo, el Combate a la Corrupción y la Transparencia. Estamos por eso desde la Contraloría llevando varias actividades encaminadas. No solamente auditamos, no solamente sancionamos, sobre todo prevenimos. Estamos llevando a cabo acciones de actualización de nuestro instrumento jurídico-administrativo, se organizan más reglamentos, que eso también permite organizar el gobierno. Con la instalación de los buzones transparentes se busca conocer la opinión de los ciudadanos y combatir la corrupción. Ignacio Pérez en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.